Buenas noches, secretaria. Buenas noches, señores funcionales de la Junta. Buenas noches, señores ediles. En la noche de hoy voy a tratar dos temas. En primer lugar, voy a hablar de un hecho constatado hace unos días en nuestra ciudad. Más precisamente, en la intercesión de las calles Pérez Castellanos, pasando 18 de mayo. Allí se puede apreciar en las imágenes, lluvia mediante, el estado calamitoso que se encuentra esa zona ante las precipitaciones y que han llevado, como en este caso, se tenga que trasladar enfermos en ambulancias de ACE con el enfermero y chofer descalzos en una situación totalmente anormal. Por lo que entendemos que se debe tomar todas las medidas necesarias, sea la Intendencia Municipal de Durazno u OSE, a los efectos que en determinados barrios como este no se permitan más acontecimientos tan tristes porque no lo merece nuestra población y mucho menos a aquellas personas cuya condición socioeconómica tengan que sufrir por el hecho de vivir en un barrio periférico. Creemos que estas imágenes son absolutamente elocuentes y demostrativas de que hay muchas cosas más importantes que merecen la atención de las autoridades. Será la calle el mal estado o la nivelación de los desagües no acorde al volumen de agua que reciben. Creemos que como ediles departamentales es nuestra obligación velar por el bienestar social de los ciudadanos. Por lo tanto solicito que estas palabras pasen a la Comisión de Obras de esta Junta, a la Intendencia Municipal, a OSE y a la Dirección del Hospital Doctor Emilio Pense. En segundo lugar, quiero hacer mención y destacar las palabras vertidas en la Sala de Cámara de Diputados por el representante de Cabildo Abierto, Doctor Eduardo Luz. Cuando expuso la situación que a su manera veía en la actuación del hoy exfiscal Doctor Jorge Díaz y que pusiera como ejemplo un hecho público, ampliamente conocido como fue la detención e incautación de bienes al señor Balcedo, ciudadano argentino con residencia en Uruguay. Y en ese sentido destacó el Diputado Doctor Eduardo Luz que de los 15 millones de dólares que se incautaron al detenido, se le devuelven 11 millones y 4 quedaron en fiscalía, manifestando en Sala que el exjerarca negociaba por dinero según fuera la circunstancia del delito. Llama poderosamente la atención que a los pocos días de estas manifestaciones que acabo de explicar, el exfiscal solicita renuncia a su cargo. Dejando un manto de dudas en sus declaraciones respecto a su alejamiento antes de finalizar su periodo. Aprovecho esta oportunidad para desearle al nuevo fiscal Doctor Juan Gómez una gran gestión, cosa que ha advertido bastante complacencia ante tal designación. Deseo que estas palabras pasen a la Fiscalía General de la Nación, Presidencia de la República, al Diputado Doctor Eduardo Luz. Muchas gracias.